Cuando está grabando, grabando fotografías, esto va al Ministerio Público, le pido su teléfono para llevarlo como evidencia. ¿Mi teléfono? Se va a llevarlo como evidencia. ¿Para grabar qué? Que usted tomó la fotografía. ¿Al accidente? Al accidente. Claro, estoy en vivo en este momento. Sí. Sí, ya, 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 muchas vacaciones, ¿verdad? Ya, bueno, vamos ya. Muchas vacaciones, señor. Mucho que robar, muchas gente, vale, robo los dedos. ¡Vamos los dedos! ¡Vamos, monstruos! ¡Oye! ¡Vamos por acá, por este lado, por este lado. ¡Vamos, vamos! ¡E, fijaos! ¡E, fijaos! ¡E, fijaos! ¡Vamos, vamos! ¡E, fijaos! ¡Te acude, fijaos! ¡Ahí, fijaos! ¡Ahí, fijaos! ¡Esta, fijaos! ¡Hasta! ¡Estás met strangerada ahí a la casa! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.